y amigos yo soy willy walking y ahora como ustedes me lo han pedido en varios vídeos que le hiciera la segunda entrevista félix el pirata el español que se ha venido a quedar aquí al salvador así que bueno con ustedes nuestro buen amigo félix vamos a hablar un poquito quédense en todo el vídeo si le gustaría conocer un poco más de este man este brother que se ha venido a quedar aquí al salvador la verdad son culturas bastante buenas interesantes así que sin más que hablar arre con la que barre y qué onda coleguitas cómo están pues mire yo acá tomando un fresquito de té de limón aquí en el restaurante el pirata móvil y como me decía mi gran amigo willy walking que ustedes querían saber un poco más de mi historia aquí en el salvador pues ese es el momento para poder realizarlo y aquí estamos disfrutando de una buena mañana con mi coleguita y eso a contarles un poquito de la historia pues la verdad que tengo bastante willy bueno bastante bastante porque bueno al final somos culturas diferentes son que tenemos muchas cosas y puntos en común pero aunque tenemos el mismo idioma pero las palabras no significa lo mismo no significa lo mismo cabal yo ahí tengo una buena anécdota de cuando llegué yo vine si no en eje ni nada o sea yo me vine de vacaciones a dejar unas cosas y medio para nicaragua pero ya estando allí con el tiempo me di cuenta de que bueno ya que estaba aquí iba a hacer algo entonces hablé con los de la alcaldía de nueva trinidad y les dije pues que yo tenía o sea y yo era maestro bueno educador de personas con discapacidad intelectual que podía estar colaborando en la escuela y fuimos a una reunión con la escuela y me presentaron allá eso fue recién venido decidido a quedarte acá iba a estar tres meses a tres meses o sea yo tenía el vuelo abierto a un año pero quería yo vine en marzo del 2005 y me iba a ir en marzo del 2006 y como te digo unos colegas de allí pues me dieron cosas una gente de una ONG para llevar a nueva trinidad y otra para traer unas medicinas aquí a Guadalajira entonces la idea era estar al principio un mes luego ya decidí que tres meses pero ya en esos tres meses pues dije bueno algo voy a hacer puedo colaborar después de estar aquí unos días te empiezas medio a aburrir y ya quieres ser productivo entonces al querer con esa productividad pues llegué y les dije a los a los maestros que yo era educador de personas con discapacidad en que les podía colaborar entonces en la primera reunión que tuve un caso bastante para mí fuerte yo me imagino que ellos igual ni se acuerdan pero para mí me ha quedado marcado para toda la vida ya imagino que llegamos y estábamos en la escuela entonces en aquel tiempo pues luego estaban la directora el director los maestros así no doy nombre de nadie y bueno pues llegaron y se presentó una una persona y dijo pues yo tengo este puesto en la escuela y tengo mi cargo los no me acuerdo 100 sipotes claro en españa la palabra es hipote sin poder así por aquí si pote no se dice con ese al principio cuando dijo lo de sipote no me sonó tan mal no y dijo tengo mi cargo y los 100 sipotes de la escuela pero por una parte de mí la palabra cipote no me cuadraba en ese momento en el porque para nosotros la palabra cipote es el miembro viril masculino ostras tíos y eso lo miras en el diccionario viene así diccionario castellano cipote vulgarmente miembro viril masculino encima como algo aquí medio vulgar no el miembro viril masculino pero como como vulgar mente no entonces claro yo me cabía en la cabeza esa persona que trabajaba en la escuela dijera que tuviera su cargo si es hipote no y decía no puede ser habré escuchado yo mal no será cosa mía pero llegó después otro maestro o maestra y dijo también yo soy el maestro o maestra de sexto séptimo octavo y tengo mi cargo veinticinco tipos hipotes y veinticinco hipotas y dije no puede ser no puede ser hipote hipota a su cargo maestro esto no no a mí no me cuadraba no seguía pensando un poco como que lo estaba escuchando mal pero se siguieron presentando y seguía ocurriendo lo mismo tenía en su cargo cipote no ajá bueno yo me presenté yo ya de repente estábamos hablando y me enseñaron un libro y en el libro ya descubrí que la pronunciación daba igual porque ahí ponía cipote y el libro decía colección cipote primer grado es una claro yo leo cipote colección cipote el ministerio de educación del salvador digo qué pensaste en el momento pues que iba a haber toda clase de miembros ahí rojos azules negro verde y lo que sé pensé que era una broma también no lo quería abrir no lo quería creíste que estaban trolleando sí creía que era una broma totalmente de a ver cómo va a reaccionar el español que acabó de llegar a la escuela y los profesores te van a agarrar pa si jodamos este tío y no al final pues nada fue simplemente una equivocación de idioma que me siguió costando mucho después porque claro yo iba por la calle y de repente escuchaba una señora vení cipote y yo me hablaba lo que te decía que ahora relácese llámale por su nombre no me tardé un poquito en acostumbrarme shock es cultural el mismo idioma pero pero tremendo con eso he tenido varias 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 ya les iré contando más porque sobre todo con las malas palabras como dicen aquí de que bueno pues hay muchas ya iré contando más a ti pero como te digo la primera me parecía imposible parecía mentira era como bueno que es esto como se iba gritando por la araña vení vulva no no se puede no es que pues sí como el contexto en españa es completamente diferente por ejemplo aquí en el salvador cipotes pues un bichito un niño por ejemplo la palabra bichito es otra cosa sí claro claro me pasó igual es que son niños que y los cipotes pues son los bichos las bichas las bichas pues chicas no en otro bueno en realidad son insectos con la palabra sí incluso en mi generación la bicha le llamaban a una droga que tomaban los que estaban enganchados a la droga no lo llamaban la bicha entonces cuando decían venir bichas a mí me parecía como bueno luego ya te vas acostumbrando incluso a las utiliza así que me costó mucho utilizarlas al principio pero sin querer es lo que vas agarrando vas adoptando que era lo que me contaba tú y me cuenta mucha gente si llevas casi 17 años aquí porque no pierdo el acento de madrid pero cuando voy a madrid me pasa lo contrario no dicen hey loco hablas como los salvadoreños y ya digo bueno entonces yo que hablo de dónde soy quién soy de dónde vengo no soy ni español ni salvadoreños y ya no lo que pasa que si es verdad que lo que pasa que creo que yo mantengo el acento español de madrid no de mi zona de la zona de españa donde yo soy de leganés pero al llegar acá y empezar a utilizar palabras de acá cuando yo llego allá a españa y hablo con mi acento pero con las palabras de acá a la gente las notas raras no sé yo en españa no sé aquí las cosas se agarran en españa se cogen no sé si no se agarra el bus y te miras raro le dices tú de agarrar que entendemos que es agarrar así pero no sé o amarrarse los zapatos se dice aquí no amarrarse las cintas si en españa se dice atarte los zapatos son palabras que sin querer ya las he agarrado de acá y cuando llegas allá pues claro cuando las cuentas le sientas raro y bueno si el acento lo mantiene pero las palabras son diferentes entonces claro como que no encajo en ningún acento te vas de un lado pero también del otro y si muchos choques culturales al principio para mí muy aceptables aunque yo nací en una ciudad me gustó siempre el campo no entonces te gusta mucho muchísimo el campo yo soy muy de campo y qué dice tu familia respecto de eso porque me imagino que también es otra parte muy importante con ejemplo por ejemplo tus papás es muy complicado es muy complicado cuando a mí me dicen que es lo que te hace falta españa pues te hace falta algunos amigos y te hace falta la familia no más que nada costumbres y cosas así bueno las tienes parecidas aquí entonces no en eso no no me hace tanto falta españa es verdad que durante años cuando trabajé en los ng pues iba una vez al año españa entonces el contacto siempre lo tenía siempre ahora ya no ahora ya llevo desde el 2000 bueno digamos 19 porque viene en diciembre del 18 sin ir para allá entonces ahí sí que pierda como que los sentimos sí que hace un poquito más de falta ir a ver a la gente pero bueno al final lo que te hace falta es eso y ellos han venido no vino ya mi sobre mi sobrino mayor samuel vino mi hermana con varias amigas susana la gente han venido amigas íntimas íntimas que quiero mucho no carmen que han estado ahí cristina perdón que va saliendo para que no se olvide ninguna que luego me regañan que pasa colega que no me dijiste el vídeo no no me mencionaste nada entonces si gente que quiere mucho que ha venido a ver un mar y ángeles también pero claro mis papás y papá vino bueno mi papá que para descanse que murió en el 17 2017 bueno igual finales del 16 pero el día 31 este y mi mamá pero mi mamá vino dos veces mi mamá vino con mi papá vinieron una vez en el 2007 y aquello fue maravilloso al principio muy asustados porque claro las noticias en españa era que se iban al país más peligroso de latinoamérica pero claro ellos querían ver dónde estaba su hijo y en qué país y en qué lugar había decidido su hijo quedarse que al final en el mero panal su niño de ahí te va a estar allí que vas a vivir que vas a trabajar y cómo coges y y qué es pues decidieron venir a verme recuerdo varias anécdotas ahí buenas no mi madre yo le dije mamá y quiero pasar por él cuando vayamos al aeropuerto pasamos por la por el centro por la catedral y tal y la vemos y en aquello estoy por 2007 no teníamos los celulares que ahora dijo mira hijo tu hermana ya me ha enseñado las cosas bonitas de turismo en el ordenador la computadora y yo ya las he visto vamos a tu pueblo a guarjila vamos directamente a tu pueblo en el coche sin movernos para allá directo y nada nos vinimos directos y recuerdo ya no sé si la primera o la segunda yo siempre cuento las que creo que fue la primera noche que llegó mi papá y a la mañana siguiente no sé qué hora creo que era las cuatro y media de la mañana feliz feliz levántate el teléfono y dije papá son las cuatro y media cinco de la mañana qué es eso de que tienes que quieres papá que quieres no que te levantas que te levantes papá que es muy pronto dejado y levántate hombre es tu padre viene aquí me tienes a hacer caso me levanté o sea que yo antes vivía para contarme la anécdota abajo donde ahora pasa la longitudinal que antes no pasaba y había un gran prado lleno de vacas era la vista que tenía la casa donde yo vivía ahí al lado del comedor de la niña dorita entonces salió y había dos sillas vení siéntate aquí conmigo me senté con él y me dijo a las cuatro de la mañana cuatro cuatro y medio escucha si papá son la rana y los grillos si mira y la vaca sí papá que me quieres contar que ya sé por qué quiero vivir aquí cabrón aquí se vive bien o sea que se quería quedar también cantó mi papá se encantó mi padre era de pueblo tío había nacido en un pueblo a los 20 años se fue a trabajar una ciudad a los 53 años le descubrieron un cáncer en el riñón y operaron sobrevivió y a los 60 y algo que ya estaba jubilado pues me vine yo para acá no a los 60 y tanto y para él que estaba jubilado ver que su miel había vivido un montón de años en una ciudad en la locura de la ciudad llevando en el corazón el rollo del pueblo de las vacas de las cabras de los animales de vivir tranquilo de no tener carros y humo y gritos y silbidos y enojos y enfados que todo es paz es campo es monte no sí entonces el señor estaba súper contento y me dijo así no ya sé cabrón porque te quieres quedar aquí aquí se vive bien se quitó la camisa y dijo que no se iba a poner camisa en los 15 días que iba a estar y que no le llevara a ningún sitio quería sentirse un adán que no le llevara a visitar que él se quedaba en guarjila iba a comer al comedor de la niña dorita ella le daba la comida que mi madre no iba a cocinar ningún día mi madre se iba conmigo a visitar sitios y donde fuera todo el día a trabajar que yo trabajaba con los niños con discapacidad de los angelitos íbamos cada día una comunidad mi mamá venía conmigo mi papá se quedaba en guarjila iba a hablar con el vecino iba con el otro con la vaca se tomaba un café donde la niña dorita se paseaba por ahí y a todo el mundo le comentaba que era mi padre todo el mundo te conoce todo el mundo te conoce hijo agua en la leche es que te quiero y aquí te quedes y él fue su investigación de que yo estuviera a gusto y él se sintió orgulloso de su hijo y sobre todo de cómo la gente de aquí pues me trataba y me conocía todo el mundo y claro entonces él para él eso era un orgullo y de verdad creo que fueron 15 días que estuvieron en el 2007 no se movió de el aeropuerto guarjila guarjila aeropuerto la verdad que venir de un país así bastante grande porque españa bueno las ciudades son bastante grandes yo las he visto en vídeos y cuando te digo con la gente de mi pueblo para mí es un pueblo porque me he criado ahí en leganés mi pueblo tiene no sé alrededor no lo he mirado ahora mismo pero estaremos por los 200.000 habitantes y con centros comerciales con yo que sé piscinas gigantes de toda una ciudad enorme enorme a ratos creo que vamos a ir a leganés necesito ir imagínate bien contrarios preferís acá y uno deseando conocer pero es que igual va cada lugar como siempre lo digo tiene su encanto claro que no es un canto o sea yo no es que me quiera quedar aquí porque me regañó y espero que sonia cuenca no te enojes conmigo esto perdonen que agarre este vídeo para hacer el reclamo a mi coleguita la sonia cuenca porque niña te voy a cortar las narices me dijo porque has puesto que no viene volver a españa cuando vuelva yo sé que no está enfadada pero el rollo es ese yo claro quiero españa mucho si es un montón pero aquí vivo muy feliz y volver a españa a vivir pues no de vacaciones pues claro quien no quiere ir de vacaciones a un sitio maravilloso que genial pero por eso a mí me costaba entenderlo bueno claro decides que cada uno con su vida tiene que hacer lo que quiera pero me costaba entender la diáspora la gente porque se va al principio luego vas entendiendo porque buscar otra vida si buscar empleo tener a su familia de otra manera yo bueno viví hasta los 28 años en españa y decidí que ya no lo decidí directamente a españa yo cuando me vine era para un año como un año sabático y recorrer países de latinoamérica no pero me quedé o sea que viniste a américa con el fin de andar de turista sí sí un año yo traía el dinero para estar un año de turista ah ya o sea que el chero tuyo fue el que te dijo que vinieras a dejar los regalos acá acá para seguir mi viaje ah ya o sea yo iba a hacer un viaje de año qué locura el pirata vino a quedar estancado aquí me quedé se me rompió el barco y eso iba a ir en realidad a nicaragua porque bueno yo tenía tres países que siempre me gustaron que era cuba en este orden además cuba aunque no puedo poner orden de quiero más a uno que a otro ahora quiero más a salvador claro llevo aquí es el segundo país o el primero que más quiero este pero por mis cosas prefería cuba nicaragua y luego salvador por tu profesión sí para ver cosas y por la historia que habían tenido los tres países conocerlos siempre por la literatura un montón de cosas que me interesaba de poder ver esos tres países claro un amigo me dijo el chepa un amigo de españa me dijo a cuba un compadre está bien pero prioriza el salvador o nicaragua porque en cuba de la educación especial que es tu rama ahí puedes colaborar un poco más vete un tiempo ahí luego te vas dando vueltas ya para como vaya habiendo pero donde él me dijo donde creo que vas a ser más útil en nicaragua el salvador y él me presentó a emiliano emiliano era el íntimo amigo de su novia bueno en el tiempo que era la misma creo lo sé maya no te enfades maya que era íntima amiga de emiliano entonces ella fue la que me presentó a emiliano y emiliano tenía un primo que vivía en nicaragua pero él había venido a salvador entonces emiliano quería que yo viniera a salvador y nicaragua me daba la opción de ir a ver a su primo pero quería a salvador y bueno me consiguió el boleto él de ida y vuelta me pagó más de la mitad del boleto o sea es que te alivianó de una si él yo le dije la fecha y me dijo ya tienes el vuelo comprado no me acuerdo el precio y me equivocaría pero si eran mil me dijo tienes que pagar 400 y yo me dio el ticket porque antes no había whatsapp era todo por correo electrónico cuando me llegó el correo yo le volví a llamar a su casa y le dije no hombre aquí pone mil como que tengo que mandar 400 digo precios por decir pero no que yo he conseguido que te vas que te vas que te vas entonces claro ya era como yo dije que capullo el colega como se lo ha montado tengo que ir a salvador si o si y ya dije bueno ya a nicaragua después y al final pues me enamoró el salvador me enamoró algo que me imagino bueno yo tengo mucha curiosidad de saber que fue lo primero que comiste al venir a salvador porque bueno en especial porque viniste a un pueblo y en los pueblos bueno en los cantones te recibes la gente que es una anécdota exagerada bueno exagerada ajá para mi era gracioso también al principio yo para venir aquí ese vuelo salió tan barato porque daba la vuelta al mundo ajá entonces yo no me acuerdo pero como 40 horas tarde de venir 40 horas sí porque no más era Madrid-Londres y el Londres tenía que esperar 19 horas ajá y por no esperar en un hotel mi tía me dio un dinero para que me quedara en un hotel y yo lo que hice es que guardé las maletas y me fui a dar vueltas por Londres en Camden Town me gasté ese dinero en dar vueltas en el metro y al volver me quedé a dormir en el aeropuerto ajá pero no dormí nada porque claro en el aeropuerto no puedes dormir no en la insilla de allí pues ni modo ajá de ahí era Londres-Miami en la mañana siguiente que eran como otras 11 horas 12 de vuelo Miami Costa Rica Costa Rica-El Salvador entonces yo cuando llegué a El Salvador no sabía ni los días que habían pasado ni las horas ni comiendo comida solo de aeropuerto de lo que te dan en el avión que como hay cambios horarios ya no sabes si desayunas si almuerzas si tienes sueños si lo que sea entonces llegué aquí y Emiliano me había dado el teléfono de una señora y me dijo tú en cuanto bajes llámate además como venía con un montón de maletas vete a los tipos que tienen un chaleco oficial y le pides una llamada de celular y le pagas aunque sea 5 bolas o 2 o 3 no me acuerdo pero le vas a aliviar por la llamada pero y llamas a esta señora y que solo te lleven y que esa señora haga el trato con el taxista vaya pues yo llamé a Ana María la señora que decía ahí efectivamente el taxista me llevó aunque el taxista quería llevarme a otro hotel porque él se ganaba comisión pero yo le dije no yo voy de Ana María usted me ha dicho que donde está señora ahí voy y claro esa señora me estaba esperando con tamales pizque tamales pizque que yo no había comido en mi vida ajá y con todo el respeto los hace mejor en los pueblos creo que en las ciudades porque el maíz es más es todo muy diferente pero ese tamal pizque era así yo lo tomo no sé pero muy grande mi hermano muy grande tamal de viaje y yo venía con algo de filo venía con algo de hambre y cansancio y hambre aquí le tengo una cena típica y me lo dio y de verdad chicos no me gustó nada tampoco es que lo odiara pero era una textura que no la había probado nunca ajá algo nuevo algo nuevo como muy duro como muy seco ajá y yo lo masticaba y y lo iba tragando y aquello no se acababa nunca mi hermano o sea no se acababa era un tamalote y otra vez claro uno por cumplir y por quedar bien y le gusta sí sí qué rico le decía yo y yo le daba y otro y otro todo atorado y ya cuando me lo terminé ah pues si le ha gustado le saco otro y dije no 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 pues yo y otro no otra vez no gracias es que ya no estoy lleno que me lo puedo mandar una comida tremenda pero claro esa anécdota fue graciosa no es que me odiara el tamal para nada pero fue la primera cosa que me metí en la boca que me iba a llegar aquí a comer y tal y fue como me costó ya me imagino luego ya verdad que día a día ahí iba a estar donde Ana María en San Salvador como teóricamente uno o dos días y me venía y al final ah eso fue en San Salvador sí eso fue en San Salvador no había llegado ni aquí ajá Ana María era una señora que alquilaba cuartos que para descanse que alquilaba cuartos en al lado de la Universidad Nacional ah ya ajá al lado ahí al lado de la Universidad Nacional había un café una cafetería que se llamaba San Don Pedro ajá Don Pedro creo que se llamaba que ahora es una gasolinera pues ahí ahí vivía esa señora y ahí me quedé no sé una semana mitad también eso y ahí fue cuando empecé a comer cosas diferentes siempre de ciudad que tengo que reconocer que es diferente sí cuando vine aquí claro aquí cuando vine a Chalate ya como el 26 27 de marzo me recuerdo porque es mi cumpleaños creo que llega un día después de mi cumpleaños este aquí se come mucho maíz muchísimo y en aquellos tiempos que yo vine aquí no había supermercados ajá o sea parece que estoy hablando hace 100 años había los supermercaditos de Chalate ajá pero las grandes superficies no había ahora ya tenemos uno grande allí en Chalate bueno dos pero antes no había conseguir ese tipo de productos que yo estaba acostumbrado a mi ciudad España a consumirlos pues claro ajá jamón embutidos podías comprar carne de cualquier cosa aunque no fuera de tanta buena calidad como la comes en el campo pero lo podía pero claro yo cuando llegué allá pues frijoles arroz arroz algún pollo desde cuando queso fresco cuajada queso de varios porque las que seguían la crema claro luego te das cuenta que con eso tengo otra anécdota con la crema ajá yo durante años comí crema de ahí de Nueva Trinidad de aquí de Guarjila ajá está bien lo pruebo está bueno esto ya no sirve esto no sirve como no mira la fecha de conocida pero esto es crema si no claro yo había estado comiendo crema de verdad claro de los pueblos y ahora me das una bolsita de crema de esas del super y dices no hombre esto no sirve fui hasta el super selecto a decirle al tipo mire a mi me han engañado con esto o sea está podrido esto no sirve no sabe a lo que tiene que saber esto está malo claro y ahí me explicó el señor que no que es que yo había crema industrial claro yo había consumido crema de verdad entonces claro de eso lo tengo que agradecer y en Nueva Trinidad se comía mucho pescado ajá así por el río si como está cerquita del río bueno Nueva Trinidad es que está muy chulo porque tiene tres ríos tres ríos en verdad tres ríos que lo cruzan tío está el Walsinga el 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 Zumpul ay como se llama este otro Walsinga que están los pozos el Zumpul y el bueno se llama como un cantón se me olvida me van a matar entonces hay mucho pescado conoces a uno de tal cantón te gusta el pescado español sí y como aquí es así y es que un extranjero viene aquí todo el mundo pero es así es que es exagerado sí o sea ay te vamos con unos amigos te gusta el pescado español jugando un partido de fútbol en Nueva Trinidad los del cantón que se nos va a olvidar que es este río jugamos contra ellos termino el partido ay español te gusta el pescado sí Juanita trae el pescado a este y venían con un carro placa pero no te dan un pescado te dan muchos te dan un guacal de pescado es como pero esto es para mí sí para ustedes no pero esto es para mí para todo mi equipo aquí hay 15 pescados no guárdelos los comemos todos o el que te viene y me gustan los aguacates claro que me gustan los aguacates guacalada de aguacates mango guacalada de mango es como puta a veces te da como pena si digo que no se van a molestar pero es que si digo que sí me van a dar mucho que está bien que yo no lo pido por tener mucho sino porque además cuando vienes de España en aquellos tiempos y ahora también todavía un mango puede costar no sé ahora estoy perdido de los precios pero igual dos dólares un mango un mango y aquí de repente pides un mango y te dan una guacalada que dices joder si aquí me estás regalando 25 euros tío que eso también me pasó otra anécdota más en Arcatao fui a Arcatao a una reunión que tenían allí en convivio y yo claro ya me llegaron y qué hace y yo pues sorprendido y por qué hay tanto mango aquí tirado y cuatro o cinco árboles de mango en el centro de formación tirando mangos al suelo y yo agarrando los mangos y quitándolo podrido y comiéndome los mangos y la gente mirándome y qué hace pero es que esto es dinero chicos es que eso es mi país lo que está en el suelo cuesta mucha plata y yo he ido a las tiendas a comprarlo a gastarme 15, 10 euros para comerme lo que está ahí en el suelo no hombre llegaban los bichitos tiraban una piedra y bajaban 15 mangos tome como es esto que está más bueno claro que está más bueno pero los de abajo o sea era como la abundancia de lo que allí no hay y aquí te lo dan con todos los poderes sin ningún problema ¿no? sí es verdad sí es verdad y con la primera gallina ¿cómo te fue? la gallina india claro la primera gallina india que fue a de Hans la niña Salomé una señora espectacular no sé si decir pues no se puede poner una escala de si es la más la menos pobre pero vamos con una grandeza de corazón una riqueza de corazón de amor de solidaridad en eso era riquísima era millonaria ahora en pisto y en propiedades pues no había ¿no? ella era mamá de un muchacho de Porfirio de un muchacho con discapacidad bueno muchacho en aquel entonces Porfirio tendría unos 50 años 50 años y la niña Salomé siempre fue muy mayor no sé murió el año pasado a la edad de noventa y tantos años noventa y tantos tendría ochenta y tantos ¿sabes? cuando yo la conocí una señora muy mayor ya muy mayor que hacía su milpa ¿ella la hacía? sí a ver no tenía nadie más entonces ella su milpa su casa chiquitita súper humilde súper humilde ya me imagino y como a mí me dieron una bienvenida espectacular en el pueblo yo no tenía ni casa fija empecé a ver donde el alcalde luego donde la blanca donde la niñadela o sea que estabas viviendo en el pueblito pero de un día pasabas en una casa a otro sí una semana o 15 días en una 20 en otra hasta que ya me estabilicé en una casa cuando Blanquita me prestó la casa de su hermano Gonzalo ¿no? pero entonces en eso pues me invitaba a comer hoy uno mañana otro pasado vente a mi casa yo me sentía muy bien me había cogido pero era como una pelota y como con vergüenza porque no o sea yo iba a gastar a casa de la gente que me estaba cogiendo yo era como no vengo de millonario pero hombre que yo puedo veo con la idea de comprar víveres que puedo aportar ¿no? sí claro pero la gente todo el rato invitándome y con esta señora pues me invitó la amiga Salomé porque dice mucha amistad con su hijo con Porfirio y estábamos comiendo y dice sopa de gallina pues comiendo la sopa las sopas son diferentes en España ¿no? sí claro aquí muy rica también lo único que a mí me extrañaba que llevaba mucha verdura y muy grande los pedazos pero bueno allí la comemos igual solo con con los pedacitos de verdura más pequeños y con fideos y luego pero bueno estaba muy rica también más rica que la española mucho monte ¿no? que es lo que le da aquí el sabor de la gallina la albahaca la albahaca el chipilín el chipilín ajá entonces con con esta con la niña Salomé ajá con la sopa y de repente saco un plato y a mí una gallina ¿una gallina? sí claro yo cuando veo la gallina era una gallinita muy pequeñita ajá y yo me fijé que en la casa había otras dos gallinas y eran muy pequeñas las que había o sea ajá y muy desnutridas ¿no? porque claro la gente que no tiene pues le va dando o sea no es aquella gallina que tiene concentrado que eso ha sido grande esta señora le daban las sobras que iba consiguiendo le traía a monte por las mañanas lo que come las gallinas indias por ahí sin estarle concentrado y pues estaban bastante pequeñas y me dio la gallina solo para mí y yo cuando vi que ella y su hijo no comían pues sentí mal entonces claro yo le dije niña Salomé no mire esta la gallina yo no la quiero entera pero no que la quiera entera sino porque usted y Porfirio tienen que comer también ¿no? no no esa gallina es para usted pero mire niña Salomé es que la gallina es para los tres hemos comido los tres y la niña Salomé se empezó como a molestar pero se empezó a molestar mucho además y empezó a decir pero no la quiero porque soy pobre porque le das con mi comida porque soy muy humilde porque no no niña Salomé para nada sino porque creo que que está bien que usted me ofrezca la comida que usted pague la comida pero que la comamos los tres ¿no? pues no acepto la niña Salomé porque no ven la gallina no acepto no no era eso era para mí y era un regalo de ella una persona súper humilde súper pobre que tiene tres gallinas mata una gallina y te da solo a ti no me va a pasar en ningún sitio del mundo no no o sea ni creo que me vaya a pasar o sea no 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 sé es como decir bueno no porque creo que es más allá que compartir ¿no? es hasta demasiado demasiado da todo lo que tiene sí pero además sin querer recibir nada porque la niña Salomé no me estaba invitando a mí a comer para que yo le mandara dinero o le comprara una lámina sin ningún interés para nada entonces sí con la niña Salomé la tendré siempre a un aprecio increíble sí me imagino siempre de esas personas que te marcan sí y no seguirá la vida bueno yo salgo bastante aquí a Charate y me he encontrado personas que decidan todos por el todo la familia del campo realmente sorprende yo sé que también en la ciudad hay mucha gente muy buena también de buen corazón pero como que te impresiona más la gente del campo porque realmente no tienes los mismos recursos que tienes en la ciudad no tienes el mismo ingreso que puedes conseguir en la ciudad lo único que hablaba con un amigo ayer vivir aquí en el campo es rico tío sí es rico tío pero muy rico en el sentido pues hasta hace tres días me he pegado unas hartadas de anonas exageradas porque ahí fuera hay un palo de anonas y el vecino cada anona que se cae una para él y una para mí y si se caen tres dos para mí y una para él y ya le tengo que decir vecino tío esto o a ti no yo que sé toma tengo la refri llena de limones si no los pido fui y le pedí al vecino adontado el otro día que si tenía una sojita de oreganito para cocinar me dijo oreganito no o sea oregano oregano le pedí oregano no pero tengo oreganito que recogí ahí me ha dado una bolsa así de oregano hasta hasta penas a veces porque como lo tengan en casa es toma en cantidades industriales acaba de venir un amigo antes de que vinieras tú Willy el muchacho que estaba aquí Luisito y tengo ahí unos racimos de guineo ya te los traigo y es como a lo que me refiero es que aquí en el campo aunque produzcamos otras cosas carecemos tenemos muchas carencias quizás económicas sí pero de comida no carecemos sí siempre hay porque si no tienes el vecino te va a dar y a veces sin que tú le pidas como sepa que lo necesitas te va a llamar y te va a decir vení o sea aquí no hace falta que vayas a pedir comida a nadie si la gente sabe que estás jodido de comida que llevas tiempo sin comer o que que te está yendo mal por comida claro no vas a dejar comida es un restaurante pero vamos que lo que haya lo necesario lo que haya sí lo que haya le suman unas tortillas entre unas tortillas y ahí hay algo tiempo de aguacates tiene una guacalada de aguacates te la va a dar sí caballo igual otro amigo ha venido esta mañana como estoy volviendo ahora voy a ir a pescar esta tarde ¿hacemos un sopón? sí ¿yo tengo el pescado? vaya pues yo lo cocino ese tipo de cosas que dice en la ciudad o tienes que tener un buen trabajo para decirle a tus amigos vení tengo que ir a comprar al supermercado eso me supone es otra cosa es verdad que aquí pues el empleo está muy jodido muy complicado ¿no tío? pero pero en cuestiones alimenticias pues se tiene y creo que la gente imagino que este charlato es igual ¿no? sí yo hablo de mi zona porque Guarjila Guancora Los Ranchos Nueva Trinidad es donde te has quedado Flores Potonico son mis pueblos ¿no? Dulce nombre que viví el último año pero sin rencor ni nada Dulce nombre lo quiero un montón ¿no? sí pero yo soy más de esta zona porque he vivido aquí o sea la gente que me imagina pues como te digo ahora viene otro amigo y ahora el otro y se va dando cuenta de que estoy y que organizamos y aquí lo que me gusta es que ronda todo sobre una comida que es una cosa que tenemos en España muy cultural también y yo aquí en Guarjila siempre ha sido así mi casa antes de irme a España cuando murió mi papá era una casa abierta yo aquí en Guarjila puedes preguntar a cualquier joven ¿no? ¿qué onda peludo? y estaba ya dentro de casa y pues qué chido lo reuníamos a ¿qué hacemos hoy de comer? pues yo puedo traer unos huevos yo puedo vaya pues yo compro el arroz yo no sé qué yo lo cocinio y según lo que traía y no sé qué pues comíamos 15 un sábado un domingo tranquilamente pues yo puedo traer unos racimos tengo unos racimos de harineo vaya pues los freímos yo ahí le han puesto las gallinas traigo unos huevos yo voy a traer las tortillas vaya pues qué falta yo compro el tomate compro no sé qué y cocino y cocino entonces eso me gusta a mí me gusta bastante que sigo con esas amistades de aquí de Guarjila bien bien y que seguimos cocinando y me llega divertido sí está buenísimo bueno gente entonces este Félix el pirata una buena plática la verdad estuvo bien chivo hemos platicado bueno conocen un poco más a Félix un buen tío que de verdad se manda ahí con la cocina también muy amigable de la hostia tío este Félix si quieres dejar tu contacto aquí para el restaurante y bueno todo lo demás mi restaurante está situado se llama restaurante móvil El Pirata está situado en el cantón Guarjila cantón de Charatenango en la calle longitudinal del norte basado en Charate este en el centro de Guarjila a 50 metros del redondel entre la clínica y el redondel pegadito prácticamente a la clínica de Guarjila mi contacto por si quieren alguna reservación de algún tipo de comida porque aquí podemos hacer paella ahora mismo estoy con los software perdón no se puede decir software que es una marca pero vamos estoy con los shop que son bocadillos en español lo llamamos bocatas bocatas que llevan es un pan de baguette artesanal grande que me lo hacen en Charate un pan pesado no es como el de torta sin que prestigiar la torta pero son panes diferentes mucha gente dice es un pan si pero es diferente porque no lleva tanto polvo de hornear para que crezca es un pan más pesado lleva más consistencia de harina y lleva un filete de pollo de rezo de cerdo con verduritas con verduritas y salsas para para acompañar ahí buenísimo bueno entonces gente ahí está todo para que ustedes reserve ya dijiste tu contacto no el número el número es el 76 43 82 31 de la hostia gente entonces ahí si quieren algo de comida antes de que vengan pueden cargársela para tener la lista no sé es que además hay ciertos tipos de comida que serían por encargo o sea yo le puedo hacer una sopa de gallina india sin mucho químico o sea prácticamente yo lo hago a lo natural sí sin continental ni esas cosas ni nord ni cubitos y paella que estoy haciendo paella que es igual la paella es un tipo de arroz que hacemos en España con marisco y con pollo pero ahí me lo tendrían que pedir porque yo tengo que comprar los productos entonces yo tendría que saber por lo menos con un día de antelación me tiene que llamar un día antes o sea si la quieren mañana me tiene que llamar hoy en la mañana para que me dé tiempo a mí a comprar los productos en el mercado bajar al mercado comprar para tenerse la quinta bien bien preparado al siguiente día bueno entonces Félix despidámonos de este épico video un gusto jóvenes muchas gracias coleguitas nos vemos aquí un abrazo cuídense sean felices y recuerden que resistir es vencer hostia tío un abrazo un abrazo